Pileta. Yo soy fumador de D menor, desde que un primo mío la trajo de Nueva Jolie me dañó. Yo soy fumador de D menor, desde que un primo mío la trajo de Nueva Jolie me dañó. Pileta, aquí lo que se fuma es pileta. Si no es un componente, una gata. No me tiras porque quieres quemar, quemar, quemar. Pileta, aquí lo que se fuma es pileta. Si no es un componente, una gata. No me tiras porque quieres quemar, quemar, quemar. Ay, la chantí del nene, me trajo dos setas, mal y media, no respeto, una sufrida, me lo mamo en la jibeta, los anetes se le notan por la teta, tiene un voltaje pa' quitarle el traje y queda mucha cantaleta, anda con unos lentes mucho oscuros que no sepa el arrebate que se da cuando ella sale pa' la yeka. Leo, lo que te traje fue manteca, y Santiago dije en la creta, en que estos reyes lo metemos donde nos quepa, ella fuma pileta, y yo loco por data, arrebatao, ponete en cuatro, mami, me mata una teta, con todas las dos amiguitas que está fresca, me fuera fuera del party, quería que yo se lo meta, tengo menores en treinta, vendiendo bastos cincuenta, en las cuarenta, las semanas son diez libras, saca cuenta, oye, algo para, no rompe el príncipe si no sabe enrolar, y no traiga a tu amiga si ella nos va a matar. Pileta, aquí lo que se fuma es pileta, si no es un componente una gata, no me tiras porque quieres quemar, quemar, quemar. Pileta, aquí lo que se fuma es pileta, si no es un componente una gata, no me tiras porque quieres quemar, quemar, quemar. Antes de cepillar me tiró el arte, le di pa' coger un arrebate de gander, siempre arrebatado y aguardo una chanty, que me hace lo monchi, no sepa romantic. No rompe el príncipe si no sabe enrolar, no traiga a tu amiga si ella nos va a matar. No rompe el príncipe si no sabe enrolar, no traiga a tu amiga si ella nos va a matar. Estos ojos rojos ni con gotas se quitan, me fumé una casa que me tiene bajita, pa' nadie es un viterio, yo no me pongo gafas, no parale a gente, de eso se trata. Pileta, aquí lo que se fuma es pileta, si no es un componente una gata, que me tiras porque quieres quemar, quemar, quemar. Pileta, aquí lo que se fuma es pileta, si no es un componente una gata, que me tiras porque quieres quemar, quemar, quemar.